Freeset. Se dio la partida Andy Freeset. Es bastante buena. Rápidamente por la parte de adentro picó Levis Taylor. Picó en la punta. Va dominando Levis Taylor. El comando por un cuerpo claro. Segundo sale a presionar Nonamela. Sale a colocarse en el segundo lugar. En el tercer lugar por fuera. Va quedando Colorful Shared. Va quedando tercero. De cuarto adentro está avanzando Kai Jetur. En el quinto lugar se va colocando Yellow Egghead. Va avanzando por el medio. El favorito hacia el quinto lugar. En el último lugar se ha quedado Star Super. Ha quedado en la última posición. Levis Taylor mantiene la punta. Mantiene un cuerpo en el comando. Nonamela sale a presionar en la segunda posición. En el tercer lugar por fuera va quedando Colorful Shared. De cuarto está avanzando Kai Jetur. Avanza por dentro. En el quinto lugar se va colocando Yellow Egghead. Avanzando desde la quinta posición. Ya están pasando por los 550 metros. Levis Taylor mantiene el comando por un cuerpo claro. Segundo está Colorful Shared. En el tercer lugar se está quedando Nonamela. De cuarto va pasando por fuera. Yellow Egghead va pasando por fuera desde la cuarta posición. Acercándose a la recta final. Levis Taylor mantiene medio cuerpo. Yellow Egghead va presionando por la parte exterior. Levis Taylor medio cuerpo por fuera. Yellow Egghead va presionando en la segunda posición. Yellow Egghead va pasando por fuera. Levis Taylor tratando de responder por dentro. Levis Taylor mantiene el comando por medio cuerpo. Segundo está corriendo Yellow Egghead. Levis Taylor mantiene la punta. Yellow Egghead empúa por fuera. Levis Taylor medio cuerpo. Yellow Egghead avanzando por fuera. Yellow Egghead una cabeza. Yellow Egghead avanzando. Paso de viaje. Manuel Franco con Yellow Egghead. El ejemplar Levis Taylor en The Freezer. En la raya. En la raya.